... Los acordes de una guitarra resonaron en la Casa Bardín... ...para arropar la presentación de la campaña... ...Gitanízate y Participa... ...que busca la sensibilización contra el racismo... ...y a favor de los derechos humanos. Esta iniciativa de las asociaciones gitanas... ...de la Comunidad Valenciana Faga... ...ha contado con el respaldo financiero... ...de la plataforma de ONGs de Acción Social... ...e incluye acciones de difusión, reflexión... ...y promoción. El diputado de Cultura, Juan Bautista Rosselló... ...presentó la campaña acompañado por el presidente de Faga... ...Ramón Fernández... ...el diseñador de la campaña, José Heredia... ...y el coordinador provincial de Faga, Nicolás Jiménez... ...quien insistió en la importancia de concienciar... ...a toda la ciudadanía para favorecer la integración... ...y acabar con el antigitanismo... ...que tiene consecuencias directas... ...en el bienestar de los ciudadanos gitanos. El antigitanismo es el principal problema... ...que padece la población gitana en España, en Alicante... ...en la Comunidad Valenciana y en toda Europa. Lo que está detrás del fracaso escolar... ...de 90% de la población gitana... ...o de la getización, o de la no inclusión en el mundo laboral... ...es el antigitanismo. La Diputación de Alicante ha mostrado su total respaldo... ...a este proyecto que pretende promover... ...la solidaridad de la sociedad hacia la causa gitana... ...al mismo tiempo que busca activar la visibilidad... ...de su participación colectiva... ...en las actividades sociales y comunitarias. Juan Bautista Rosselló destacó la importancia... ...de la diversidad para todos los ámbitos... ...sin olvidar su extraordinaria aportación a la cultura. Gitanízate y participa son dos palabras... ...que yo creo que definen lo que es el sentido... ...y el objetivo de este proyecto. Participa porque la participación... ...no nos podemos quedar parados... ...es decir, hay que participar y participar activamente... ...participar activamente para denunciar... ...y para también reivindicar una cultura... ...una etnia que está presente... ...en todas las manifestaciones de nuestra comunidad... ...especialmente en la parte que a mí me toca... ...como diputado de Cultura... ...desde el punto de vista cultural. ...no. ... ...ous-titrage Société Radio-Canada ... Gracias.